Estamos próximos a llegar a una tierra de nadie en Arauca, porque los municipios de Tamen y Arauquita reclaman este sitio. Ahora estamos en Pueblo Nuevo o Puerto Jordán, el corazón de Arauca, un sitio donde se tejen dos leyendas particularmente, que aquí fue el fortín de alias Gran Nobles, el hermano del mono Jojoy, fallecido ya, pero también otra del poder territorial entre dos grupos armados ilegales. Y esta línea divisoria, la carretera Libertadores, de aquí para allá el poder lo tiene el ELN y de aquí para allá el poder de las FARC. Hoy en este momento está la presencia del Estado, pero están en las redes de apoyo al terrorismo del ELN queriendo dañar la región. Damos una vuelta por el caserío, la gente es discreta, pocos gustan hablar frente a las cámaras. Nosotros hemos hablado con algunos de esos milicianos de esas redes de apoyo para decirles, hombre basta ya, la FARC negoció, ellos también. Para algunos pobladores, la guerrilla ya ha pagado sus pecados. En esa época no había drogación, se descontrolaban mucho los robos y esa vaina. Hoy en día, se ha retirado un poco de esas leyes. Otra amenaza, la llegada masiva de venezolanos. Unos honestos trabajan, otros llegan con malas mañas. Se dice que hay aproximadamente un 90% de mujeres venezolanas trabajando acá, en estos sitios de prostitución, por así decirlo. Y para generar empleo, en Puerto Jordán, este coronel contrató a 180 personas de este pueblo. Gran Noble se estuvo acá, donde estamos parados, en esta hacienda, esta hacienda la compró el Ejército Nacional, y hoy en día estamos construyendo acá un centro de entrenamiento. Qué cantidad de cosas pasan por esta zona del país, y la lección de vida, afrontarlos, resistir y hacerle buena cara. ¡Gracias!